Y a causa de la disminución de los árboles de guinda, también ha descendido considerablemente la población del Zorzal de los Andes, o conocidos comúnmente como Chihuacos. Esta ave sería salvada a través de la colocación de 40.000 plantones de esta especie, pero ya ha pasado un año y sin concretarse la plantación, debido al proceso de transferencia de este proyecto. En los últimos años se percibe una disminución considerable de las plantaciones de guindas, esto debido a la edad de estos árboles que sobrepasan fácilmente los 40 y 50 años. Frente a esta reducción, un peligro ronda al Valle del Mantaro. Se trata de la desaparición del Chihuaco, ave que se alimenta principalmente de los frutos del árbol de la guinda. ¿Desapareciendo los Chihuacos en el Valle del Mantaro? Sí, efectivamente. Como las plantas de guindas están en extinción, también el árbol está en extinción, no hay de qué alimentarse. ¿Tiene alguna cifra estadística de cuánto se registraba antes este animalito de Chihuaco y ahora lo que no se registra? Bueno, estadísticamente creo que ninguna institución ha podido determinar, pero nosotros que trabajamos en el campo, vemos que este animal ya no está trinando. Para el ingeniero agrónomo Abdías Anglas Machaguay, la principal causa de la desaparición del Chihuaco en el Valle del Mantaro se debe a su relación directa con el árbol de la guinda, es decir que la reducción de una especie vegetal puede ocasionar la desaparición de la especie animal. Por ello es que se había ideado el Plan Chihuaco para la colocación de 40 mil plantones de guindas en 3 de diciembre, Huamancacachico y el distrito de Muki. Especies nativas que hemos estado produciendo, la especie guindal, hemos producido 40 mil en el año 2011, en los 3 viveros hemos producido 40 mil plantones. Ahora, ¿de dónde nace este Plan Chihuaco? En conservación al medio ambiente, es decir, los chihuaquitos siempre anunciaban, cuando había presencia de lluvia siempre anunciaban, y cuando hay escasez o cuando se va la lluvia también siempre anunciaban. Es por eso que nosotros dijimos, ¿dónde está el chihuacito? ¿y de qué vive? Entonces el chihuaco básicamente vivía de esta planta del guinda. Pero a pesar de que el Plan Chihuaco inició el año pasado, hasta enero de este año no se había realizado ninguna plantación, esto debido a la transferencia del programa Reforesta de la Dirección Regional de Agricultura a la Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional. Mire, nosotros hemos colocado estas plantas, hasta el 31 no se había colocado ninguna planta, ¿por qué? Porque no hemos tenido una etapa de transferencia, pero sin embargo, la actual gestión de Ulises Panés indica que estas plantas han sido entregadas a los distritos donde hice mención, 3 de diciembre, Huamanca, Cachico. Ahora solo se espera que nuestra población tome conciencia de la importancia de renovar y mantener nuestra flora y fauna, entendiendo que los chihuacos necesitan de las guindas para sobrevivir y así seguir anunciando las lluvias en el Valle del Mantaro.